¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al variadito de noticias. Ya es oficial, Sandro Tonali es nuevo futbolista del Milan. Era un secreto a voces, lo dio es por Mediaset, estaba la cosa hecha. El fichaje de este medio centro que llega procedente del Brescia, como sabéis tiene 20 añitos y en efecto el Milan lo ha confirmado en el día de hoy. Ojo, no es fichaje de forma definitiva, llega como ceguido a final de temporada y opción de compra. Vamos, que le van a fichar a final de temporada para cuadrar un poquito más el tema económico. Pero vamos, que en definitiva Sandro Tonali ficha por el equipo del que es hincha. Ficha por el Milan oficial en el día de hoy, lleva el 2 al número 8 como llevaba Gennaro Gattuso, el que ahora es entrenador del Nápoles. Por lo tanto, ya es oficial el fichaje de Tonali. Mientras tanto el Milan ha jugado hoy partido amistoso, lo ha hecho contra la Vincenca y ha ganado por 5 goles a 1. Buena victoria del Milan, hay que destacar los dos tanto de Castillejo y el de Brahim Díaz que debuta como goleador con el Milan. Ya jugó el anterior partido que disputó el equipo rossonero, la anterior amistoso y en este jugó y marcó golito el futbolista seguido por el Real Madrid. El Milan se pone manos a la obra, la verdad que es que está haciendo un proyecto muy interesante para esta temporada. Mientras tanto el Inter ya está también trabajando, entrenándose en el día de hoy. Ya ha llegado Kolarov, que como sabéis ya es oficial. Hoy ya entrenándose a las órdenes de Antonio Conte, también a Zora Hakimi, el cual pues le ha hecho una entrevista en el Inter de Milán y ha reconocido que fichó por el Inter, por Conte y por el estilo de juego del equipo neoachurri. Así que bueno, veremos a ver qué tal este Inter, que está esperando también la llegada de Arturo Vidal, que parece que sí, que no, que no termina de concretarse. Y el que regresa también al Inter de Milán es Iván Perisic. No se queda en el Bayern de Múnich. Es oficial hoy que no sigue este futbolista croata, que estaba cedido en el equipo muniquel. Había interés por parte del Bayern en que se quedará, pero finalmente no es así. Regresa el futbolista de 31 años al Inter de Milán. Oficial en el día de hoy, habrá que ver si le busca una nueva salida. O si Conte finalmente se queda con él. También Nagy Golan vuelve de cesión y se queda en el Inter. Así que bueno, el Inter de Milán tomando decisiones regresan de momento los cedidos a expensas de lo que demuestran en estos próximos partidos. Flick, técnico del Bayern, ha reconocido que van a buscar sustitutos para Odriozola, para también el propio Coutinho y para Perisic. Después de marcharse no ha querido dar nombres y no ha querido tampoco decir nada respecto a la posible salida de Thiago Alcántara. Dice que mientras siga siendo futbolista del Bayern, trabajará con él. Según Bill, Thiago Alcántara se marcharía rumbo al Liverpool. Habría de acuerdo entre ambas partes, entre Liverpool y Thiago. Falta el acuerdo entre Liverpool y Bayern. Pero bueno, que aún así, lo que dice Flick, Thiago sigue siendo futbolista del Bayern hasta el año que viene. Tiene contrato hasta el año 2021. Pendientes estamos de Thiago Alcántara y también pendientes de más fichajes en el fútbol italiano. Por ejemplo, la Atalanta ha fichado a Cristian Pichini. Llega procedente del Valencia, este futbolista italiano, para reforzar el lateral de la Atalanta. Jugador polivalente para jugar en defensa. 27 años Pichini refuerza la defensa de la Atalanta. Ha seguido con opción de compra. La Fiorentina va a fichar o quiere fichar a Bonaventura. Aún no es oficial su contratación, pero ya está en Florencia para fichar por el equipo violeta. La verdad que es que es curioso porque el propio Bonaventura acabó contrato con el Milan hace poquito y justamente puede fichar ahora por la Fiorentina. Veremos a ver este futbolista que llegaría libre. También es oficial el regreso de Foriestiere a Udinese. Después de varias temporadas en el fútbol inglés, primero en el Watford, luego en el Sheffield. Regresa Udinese, este futbolista, 5 años después, a sus 30 años. Ya también es oficial este refuerzo para la delantera del equipo italiano. Y ojito en la Premier League que tenemos un fichaje de los caros. 30 millones de euros se ha gastado la Stoneville en el fichaje de Oli Watkins. Futbolista que llega procedente del Brentford. Lo he dicho que pagan por él 30 millones de euros, más en teoría 7 millones de euros en variables. Este jugador de 24 años delantero, marcó 26 la temporada pasada con el Brentford en Champions League. Por lo tanto, el Aston Villa se ha lanzado por el refuerzo para su delantera. Les hacía falta un 9 y apuesta en todo a Oli Watkins. Futbolista oficialmente ya del Aston Villa. También tenemos un nuevo portero en la Premier League. Se trata de Alfonso Areola, el ex portero del Real Madrid, donde estuvo cedido la pasada campaña. Pertenecía al PSG tras la cesión. Ese match ahora ha cedido rumbo al Fulham por una temporada oficial también. Este recién ascendido tiene nuevo portero. El Newcastle ha fichado también lateral izquierdo. Se trata de Jamal Lewis, que llega procedente del Norwich City. A sus 22 años este futbolista refuerza al Newcastle. Pagan por él 16,5 millones de euros. Y también refuerza al Wolverhampton, otro futbolista del Oporto. Ya ficharon la semana pasada, como conocéis, al delantero Fabio Silva. Pues hoy han fichado al medio centro jovencísimo. También 20 añitos. Vitinha, Víctor Ferreira Vitinha, que llega procedente del Oporto. Lo dicho, el Wolverhampton le ficha, cedido por una temporada, con opción de compra de 20 millones de euros al final de esta cesión. Por lo tanto, otro fichaje le está cogiendo el gusto. El Wolverhampton a fichar futbolistas del Oporto. Mientras tanto, el Oporto ha fichado a Eva Nilsson, delantero que llega procedente de Fluminense. Jugador prometedor. Prometedor este Van Nilsson. Pagan por él 7,5 millones de euros y ficha hasta el año 2025 este delantero para reforzar el ataque del combinado portugués. Mesut Ozil también ha sido protagonista hoy en redes sociales. Ha estado haciendo un question and answer, o sea, un preguntas y respuestas. Y ha contestado un poco de todo. La respuesta más destacada de Mesut Ozil ha sido que el mejor defensa con el que se ha enfrentado ha sido Carles Puyol. Este es el mejor equipo de jugadores con los que ha jugado Mesut Ozil. Con Iker Casillas, Fili Blanc, Ramos, Boatén, Marcelo, Xavi Alonso, Cazorla, Di María, Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema como delantero. Es el mejor equipo con el que ha jugado Mesut Ozil. Buen equipo, muy madridista, pero bueno, que en definitiva, Mesut Ozil lo ha comentado en el día de hoy. Y le han preguntado que qué preferiría, retirarse o jugar en el Tottenham. Dice que si no quisiera ganar títulos, jugaría en el Tottenham. Mesut Ozil, hoy protagonista también con este preguntas y respuestas, en teoría seguirá en el Arsenal hasta el final de su contrato, que acaba en 2021. También está el Real Madrid deseando que acabe el contrato de Gareth Bale. Están buscándole salida a lo loco, no ven manera de sacar al futbolista galés del equipo blanco, hasta el punto de que según informa Telegraph, el Real Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo para que Bale se marche pagando a la mitad de la ficha del futbolista galés, pero lo quieren fuera del Real Madrid. No quieren una restricción de contrato, quieren que finalmente se marche rumbo a otro equipo y el Real Madrid podría todas las facilidades del mundo para la salida de Gareth Bale. Así que amigos, equipos del mundo, si queréis fichar a Gareth Bale, ya sabéis, el Real Madrid os echa incluso un cable para su salida. Osasuna también tiene hoy una malísima noticia como es la lesión del Jimmy Ávila. Se ha vuelto a romper el ligamento cruzado, esta vez de su rodilla derecha, la anterior vez fue de la izquierda y en efecto, después de recuperarse de esa lesión de larga duración que tuvo en enero, regresó, estaba entrenándose con Osasuna y en el día de hoy tuvo esa lesión. Puso este mensaje en redes sociales, se le espera, pues por lo menos seis meses de baja al futbolista argentino. Y de aquí mucha fuerza al Jimmy Ávila, que vaya semanita llevamos entre Zaniolo, Alberto Moreno y la Jimmy Ávila. Demasiadas lesiones graves para los futbolistas en esta semana. Últimos apuntes, Tomás Tuchel ha hablado acerca de Camavinga. El PSG debuta en Ligue 1 este jueves, lo hace contra el Lens, ese partido aplazado. Y Tomás Tuchel en rueda de prensa le han preguntado por Camavinga, ha dicho que no diría que no al fichaje de Camavinga. Dice que es de los mejores jugadores de la Ligue 1 y que tiene un futuro muy, pero que muy bueno. Pero dice que actualmente juega en el Rennes, que el Rennes va a jugar Champions y que el fichaje no está para nada de sencillo. Que esto no es el Monopoly. Así que nada, Tomás Tuchel encantadísimo de tener a Camavinga, que se hablaba según Le Parisien en esta última semana. Que era un deseo por parte de Lemire, del PSG, que quería fichar a este futbolista. Deja en claro Tuchel que por él encantado, pero que claro, no es tan sencillo sacarle del Rennes. Y más si este año juega la Champions League. Y hasta aquí este varieta de noticias, me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente, chao, chao, sed felices, adiós. ¡Suscríbete!